¡Hey! 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 Me deja cernar, me quiere dominar y la voy a encerrar ¡Se metió la leoma! ¡Se metió la leoma! ¡Se metió la leoma! ¡Se metió la leoma! ¡Ay! ¡Se metió la leoma! ¡Ay! ¡La leoma! ¡Sí! ¡Y el que no baile con la leoma, vea! ¡Cierto, Enrique Chama! ¡Repítelo, caballero! ¡Os enrique Molón, Samir Bastida y amable Durán! ¡Encierre la leona!